Hola amigos, ¿cómo están? Iba a hacer una ensalada, iba a usar estos limones, pero están demasiado duros. Y bueno, antes los tiraba, pero después aprendí cómo hacerle para volverles a dejar con jugo. Y les voy a enseñar cómo se hace. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lavarlos. Lavarlos muy bien con agua. Estos ya estaban limpios, pero bueno, una pesadita más. Después de esto les vamos a escurrir el agua. Y ahora lo que tenemos que hacer es dejarlos, pero con agua del garrafón. Es importante que sea agua potable, porque los limones la van a ir absorbiendo. Hasta cubrirlos. Y así los vamos a dejar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!